Soy como quiero, vivo mi vida Va pendiente a la vida ajena, pierde de vista su situación Sabio consejo para ti, amigo La ruta de los mortales ya se apodera de ti Así es que camina el mundo, sorpresa no es para mí Por eso me ves aquí, echando piedras a un lado Así es que camina el mundo, sorpresa no es para mí Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Pero ¿qué pasa? ¿qué te ha pasado? Que tu vida está destruyendo hermano Y algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Esos son cosas que me ponen a pensar, porque se quieren buen muchacho Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Pero ¿qué pasa? ¿qué te está pasando? Que tu vida no estás tirando Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Si algo te sucede a ti Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Despierta y camina derecho Piensa bien y tú verás Mira que tú me estás llorando Piensa bien y tú verás Piensa bien y tú verás Piensa bien y tú verás Sorpresa no es para mí Sabe que yo estoy metiendo mano A lo mismo y sígueme en tu vera Piensa bien y tú verás Gracias por ver el video